Bienvenidos a este su canal de Estilocracia. Yo soy Ricardo Domínguez y les recuerdo que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Y en esta cápsula queremos hablar de cómo se es un buen anfitrión cuando uno convoca e invita a una cena en casa. Particularmente en esta época navideña en donde las cenas en casa se hacen con cierta frecuencia para halagar a amigos o para halagar a parientes que no hemos visto. Pero aun cuando sean parientes de confianza o amigos de mucha confianza, hay normas y hay códigos para que esto resulte ser una buena actividad. Necesitan ustedes conocer cuáles son esas reglas para ser un buen anfitrión en una cena. A ver qué les parecen las reglas. Bienvenidos a Estilocracia. Las fechas navideñas están cerca y las cenas formales están empezando a concebirse. Si piensas hacer tu cena formal en estas fechas, este video te será de ayuda. Hoy indagaremos el protocolo que debes seguir durante la cena como anfitrión. No te pierdas ningún detalle. Ten en cuenta esto. Cuando decimos cena formal, eso no significa que se requiera de un código de vestimenta, pero debes asegurarte de incluir en tu vestimenta algunos elementos de elegancia. A continuación, los pasos del protocolo para tu cena formal. Envía invitaciones de papel. El identificador principal de un evento formal o semiformal es la invitación. No te acostumbres a la comodidad de los mensajes por e-mail. Lo más correcto para una cena formal es enviar una invitación al correo postal de los futuros invitados o dar la invitación de forma personal. Da una buena bienvenida. Como anfitrión, se busca que los huéspedes se sientan bienvenidos. Para ello, hazle saber que los estabas esperando o colocando una alfombra de bienvenida o flores en la entrada para que puedan hacer una entrada especial y se sientan acogidos. Ten tu bar lleno. Una forma de tener una correcta cena formal es proporcionando la cantidad adecuada de licor a tus invitados. Para ello, asegúrate de tener tu barra surtida de bebidas propias como champán, whisky, ginebra o cocteles. Recuerda, para dar comienzo a una cena formal es con el licor. Sirve un buen vino. Haz un poco de investigación para saber qué vinos son los adecuados para acompañar lo que estás sirviendo de cenar. Aprende a combinar el vino con el platillo. No olvides de servir la bebida a la temperatura adecuada y en la copa o vaso de vidrio correcto. Coloca los artículos de mesa adecuados. La vajilla y demás artículos deben ser puestos correctamente en la mesa para la ocasión. Una cena semi-formal incluye dos platos. Uno más pequeño para la ensalada, en la parte superior con dos tenedores a la izquierda. Uno para la ensalada y uno para la cena. Un cuchillo y la cuchara a la derecha. Una copa de vino y un vaso de agua deben colocarse a la derecha de cada artículo. Come al ritmo de los demás. Un buen anfitrión comenzará y terminará de comer en el momento adecuado. No te adelantes ni te atrases. Sigue el ritmo de los demás. Está mal visto que cada uno en la mesa siga su propio ritmo al comer. Da una buena despedida. Así como es importante que nuestros invitados se sientan en casa, es importante hacer una buena despedida. Que la despedida sea un momento que haga a tus invitados no querer irse por las buenas atenciones y agradecimientos que los anfitriones deben dar. Ahora que sabes lo que debes hacer como anfitrión en una cena formal, no tienes excusas para no hacer una en estas fechas. Eso es todo por hoy. Espero que la tomen muy en cuenta para que su cena sea algo perfecto y ustedes queden exactamente como lo que son, hombres con estilo. Muchas gracias por su atención y espero verlos en la próxima. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomen nota. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomen nota. Mis queridos estilócratas, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomen nota.